El gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, fue recibido por habitantes del municipio de Atzizihuacán durante su gira de trabajo por la Mixteca. Aquí el mandatario estatal, junto con autoridades municipales, entregaron la pavimentación del camino San Juan a Mecac, San Felipe Coapexco, obra que constó de tres kilómetros, invirtiendo más de 17 millones de pesos. Esta carretera es la muy importante que nos lleva al estado de Morelos, incluso al aeropuerto, por aquí subimos rápido a Chalco, Zaragoza y al aeropuerto, a la central de Abastos, de Cuautla y pues todo el comercio que viene de los de Nealtican con el blog, el tabique y que van al estado de Morelos, de Guerrero, entonces es muy importantísima gobernador. Lo que en realidad hacemos es permitir un desarrollo generalizado, porque nos queda claro que el progreso sin duda tiene que ver mucho con los caminos, tiene que ver con la cercanía, con la que llegue la educación, la cultura, el turismo, el trabajo, el compromiso, que puedan sacar el producto de su trabajo del campo. Sergio Salomón Céspedes, titular del Poder Ejecutivo en Puebla, también hizo la entrega de apoyos para el fortalecimiento del campo poblano, de constancias para la rehabilitación de planteles educativos, además de arrancar diversos proyectos en materia de infraestructura. Se hizo la entrega de microcréditos, como ustedes dieron cuenta hoy, acciones por parte de Conagua, de parte de la secretaria Betty, en temas de educación, en temas municipales, un gran trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal. Con estas acciones, el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, comentó que seguirá el trabajo coordinado con la federación y los 217 ayuntamientos para que la cuarta transformación sea una realidad y existan mejores condiciones de vida para las futuras generaciones. Víctor Ordóñez, Noti13.